Bienvenidos a la asignatura Derecho Tributario. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el marco normativo del Sistema Tributario Nacional, identificando los tributos que componen el Sistema Tributario, las instituciones y procedimientos que forman parte del mismo, a fin de resolver casos prácticos respetando el ordenamiento vigente. Los temas que comprende la asignatura son Sistema Tributario Peruano, el Código Tributario Derecho Tributario Material, Código Tributario Derecho Tributario Procesal y la llamada Ley Penal Tributaria. Dentro del Sistema de Evaluación comprende Evaluación de Entrada, Consolidado 1, Evaluación Parcial, Consolidado 2, Evaluación Final, así como Evaluación Sustitutoria. ¿Sabes cuáles son los documentos que se emiten en una fiscalización definitiva y a cuánto asciende los plazos en un procedimiento de fiscalización? Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Una vez más, bienvenido. Empecemos nuestra aventura educativa. ¡Gracias!